...público, las imágenes que estamos viendo son de alto impacto, se trata de probablemente la MILF más exquisita de este país, junto con Corsanza Robert, digámoslo, está de vacación en Puerto Vallarta con el Rafa, con su marido, y este es lo que el periodismo mexicano y lo que destaca también el diario La Cuarta, el destape de Marcela Bacareza en México. Espérate, reconocelo, desde que llegamos, desde que comenzamos Mañanero, que está con el celular mirando esta fotografía, yo, ¿qué estoy mirando, Eduardo? ¿Qué estoy mirando? No, nada, y esto era lo que estabas mirando. Es que se pasó, porque Cabalín me dice, vamos a revisar la foto de Marcela Bacareza, ¿qué fotos? Mira, está la cuarta, ahí estoy. Sí, qué foto, ya la tenía ahí entera estudiante. Mira, ya. Hola, Marcela, hola. Oye, está como quiere Marcela Bacareza. ¿Cuántos años tiene Marcela Bacareza? ¿Tiene más o menos 45 años? A PP, sí, no sé exactamente, pero por ahí anda. Las mamás no son así, dice Fernández Alpate. Mira, unas vacaciones a todo cachete y disfruta por estos días Marcela Bacareza en Cuatelandia, en México. La mil más rica de Chile, junto con Connie Roberts, goza junto al Rafa Alanea de todos los encantos de las paradisíacas playas de Puerto Vallarta. ¿Alguno ha ido a Puerto Vallarta alguna vez? No, yo no. Dicen que es muy lindo y yo no lo conozco. Donde se pasea sin dramas, con su body hecho a manito, sin lugar a dudas. Así, al menos lo demostró con sus últimas publicaciones en sus redes sociales. Estas fotos están en Instagram, cabalín. Oye, ¿qué es esto? ¿Gimnasia, dieta o todas las anteriores? Yo creo que esto, no, esto yo creo que es una combinación de alimentación, claramente ejercicio. Deporte. O sea, ese cuerpo tiene que ir al gimnasio, tiene que trotar y pero también un buen descansar. Un buen dormir. Un buen dormir. Y alimentación, ella siempre habla de que tiene súper buena alimentación, de comida saludable. Y de hecho, ¿para qué seguir hablando? Porque la imagen es algo por sí sola. No te pasaste, ¿ah? Hay un tema genético, yo no puedo ser, oye, si yo hago deporte y yo como bien, yo no quedo bien. Quedo igual, quedo igual. No, ¿sabes qué? Yo creo que esa es la excusa de que tenemos muchos, no, que la genética, no la genética. Pero si uno se lo propone, de verdad, come, te alimentas bien, descansas, haces deporte, si finalmente el deporte es lo que marca la diferencia. Y todos decimos, ya, mañana empiezo, mañana empiezo, así estaríamos todas. ¿Cuál es el Instagram de Marcela Bacareza? ¿Cómo te cuidas tú, Camila Recabarren, para estar así tan guapa, todo el buen amor? ¡Qué genética! ¡Ay! Y hay que salir toda la noche a carretear, ah, no. Yo lo intenté mucho tiempo y quedé así. No, 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 no. Lo que digas, voy a la avenida del mar, ah, verdad que estoy en Santiago. Te reverdí. ¿Trotas, corres, caminas? Sí, sí, hago harto cardio y pesas y eso. Se nota que se cuida. Está sanita. Está escutada. Aquí se la está comiendo el Rafa, mira, el Rafa se la está comiendo por el lado, ¿no? Sí. Mira, Mauro, mira, mira Peña. Yo sé que se la está comiendo. Ahí se la está comiendo el patudo. Mira. Qué linda pareja, me parece bien que descansen, que vacacionen juntos. Ella está estupenda, está como quiere. Es una maravilla. Camino al gimnasio. Ah, mira, mira. Aquí está la clave. Camino al gimnasio. Pareja que hace deporte unida, permanece unida. Estoy de acuerdo. Por lo menos eso dicen. Los que les dan la tele al gimnasio, lo mejor hacerlo de dos. Por último, con amigos, sino con tu pareja. Porque por último, entre los dos te da ya ánimo. No, 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 mejor no voy. Le puse un me gusta. Y el Rafa también hace mucho deporte. El Rafa corre cuando anima al Festival de Viña. Entiendo que salía del hotel y se iba corriendo hasta Reñaca y volvía todos los días. ¿Juega tenis? ¿Juega tenis? ¿Juega tenis, sí, po? Sí. Bueno, sí que ya lo saben. Capaz que empiece a ser lo mismo. Pareja que hace deporte unida, permanece unida y los dos más guapos que nunca, ¿no? Sí. Si usted quiere ver las fotos de la Marcela, Marcela Vacareza, guión bajo. Ese es su Instagram. Yo aquí la estoy mirando. Ya la seguí y le puse me gusta. Ay, así también de la noche en la mañana. No, a esta también la voy a poner me gusta. A esta también la voy a poner me gusta. Eso pasó, ya. Ya, nos vamos. Oye, le mandamos un beso grande. Que tengan un muy buen martes. Nos vemos mañana a las 10 en punto aquí con nuevos capítulos de... Mañaneros. Sigan ahora con Intrusos. Quiero ser que estén muy bien. Buenas tardes. Nos vemos. Chau. Chau, Camila. Que estén muy bien. Visto verlas. Camila.